Dentro de la Casa Museo se están trabajando cosas muy interesantes. Estamos trabajando con la comunidad para crear el guión curatorial de la Casa Museo 8 de Julio. Por eso hoy me encuentro con la antropóloga y museóloga Marcela García, quien nos va a explicar un poco lo que consistió el taller del día de hoy, en donde participaron diferentes gestores culturales, gestores sociales, artistas y más personas vinculadas a este hermoso proceso. ¿Cómo estás Marcela? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, en estos momentos tenemos de fondo los objetivos o lo que trabajaron dentro del taller. ¿Nos puedes contar en qué consistió y qué conclusiones sacaron acerca de este taller participativo? Bueno, primero que todo, este taller se da en el marco de un proceso que busca llegar a la construcción social de la Casa Museo 8 de Julio. Lo que buscamos con esto es que las decisiones frente a lo que debe exponerse en las salas, pero además frente a todo lo que debe ser la actividad del museo, no sea tomada solo por un pequeño grupo, sino que realmente toda la comunidad tenga representación y tenga voz para que este museo realmente tenga una promesión social y pueda tener más sostenibilidad a largo plazo. En ese marco, pues realizamos este primer taller, donde quisimos explorar varios asuntos. Primero, ¿qué se imagina la gente que es el museo? O, digamos, ¿a qué nos remite el concepto de museo? ¿A qué nos remite el concepto de patrimonio? Y empezar a reconstruir esas ideas que traemos en la cabeza sobre eso. Entonces, el primer punto es tener un consenso de a qué nos vamos a referir con museo y con patrimonio acá, en este proceso específico de la Casa Museo 8 de Julio. Y luego ya empezamos a explorar un poco más las expectativas que tienen las personas frente a lo que debe ser el museo, una vez más, más allá de las salas, más allá del edificio, sino pensándose toda la gama de actividades que puede desarrollar a nivel de programación educativa, cultural, y como plataforma también para el desarrollo social y cultural de distintas iniciativas que hay aquí en la ciudad y en el departamento.